Y bueno, alguna vez se ha preguntado usted, ¿cómo era la vida antes de que existieran los libros y los periódicos? ¿Cómo se transmitían las ideas, la información? Bueno, todo eso cambió con la llegada de la imprenta. ¿Cómo se imprimía un libro o un periódico en Costa Rica hace unos 150 años? Bueno, pues vamos a verlo en la siguiente nota. En pleno siglo XXI, imprimir un libro no es algo tan complicado. Ahora, con una impresora, cualquiera desde su casa puede imprimir páginas. Pero, ¿cómo era hace 100, 150 años? Por ejemplo, en Costa Rica, ¿cómo se hacía un libro en 1860? La respuesta a nuestra pregunta está aquí, en el Museo Juan Santa María. Buenas. Hola, don Manuel. ¿Cómo le va, Adrián? Muy bien, mucho gusto. Bueno, en efecto, este lugar es el indicado para que descubramos cómo se producía una publicación, un impreso, en el siglo XIX. ¿Toda esta maquinaria es lo que llamaban una imprenta? Estas son parte de las maquinarias de una imprenta. Estas son las prensas, esta es la Gordon Press, esta todas son la Gordon Press y esta es una Washington Press. Cada una tiene sus funciones, ¿verdad?, de entintar, producir papel, ¿verdad?, y eran utilizadas principalmente para la producción de periódicos, producción de libros y demás materiales impresos, ¿verdad?, afiches, para difundir las ideas en el siglo XIX. La primera imprenta en Costa Rica llega en 1830, que fue la imprenta de La Paz, que fue traída por un comerciante, Miguel Carranza, por una orden de gobierno de don Juan Mora Fernández, de imprimir los diferentes artículos, códigos y demás, ¿verdad?, que ha producido el Estado costarricense hasta esa época, ¿verdad? La posibilidad de imprimir escritos a gran escala causó un enorme impacto en la sociedad costarricense. Por primera vez, se pudieron producir periódicos, libros y más. Lo que hoy vemos tan comúnmente en redes sociales, a través de medios escritos y demás, ¿verdad?, en el siglo XIX era una gran revolución, ¿verdad?, en efecto, tener un espacio por medio del cual se pueden intercambiar opiniones, se pueden discutir, ¿verdad?, sobre diferentes temas, ¿verdad? No fue sino hasta la década de 1860 que llegó la primera imprenta a la ciudad de Alajuela. En ese momento estamos viendo la imprenta de Cibaja, que fue la primera imprenta que se trajo a la ciudad de Alajuela. Esta, se presume, empezó a funcionar a mediados del siglo XIX, ¿verdad?, por iniciativa de don Joaquín Cibaja García, que trajo las maquinarias, ¿verdad?, se supone que en esos años, ¿verdad? La imprenta Cibaja estuvo ubicada sobre la calle Real y funcionó hasta la década de 1960. En sus 100 años de existencia, ¿cuántas páginas habrán pasado por estas máquinas? Nos estamos preguntando, ¿cómo se hacía un libro o un periódico en una imprenta? Esto se inició en los talleres, en los talleres de impresos. Esto que nosotros vemos acá, son chivaletes. Los encargados de redactar los libros, de montarlos, se llamaban tipógrafos. Se llamaban tipógrafos porque en cada uno de estos gabinetes hay una gran cantidad de letras, son diferentes características, diferentes tamaños y demás. ¿Puedo mostrarnos una? Aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de madera. Usualmente, en las imprentas, los tipos eran de plomo. Este caso es uno de madera, ese es un ocho. Entonces, las personas tenían que armar las palabras pieza por pieza. Pieza por pieza, lo mismo que hacemos nosotros hoy fácilmente. En un teclado, ellos tenían que hacerlo manualmente. ¿Como un rompecabezas? Como un rompecabezas. ¿A dónde se ponían esas piecitas? Ok, estas piecitas, los tipos, entonces, se colocaban en unos marcos, ¿verdad? Se creaba un consecutivo, se construía el texto, ¿verdad? Y al final, el tipógrafo aseguraba, ¿verdad? Y después, esta prensa se iba intacta, ¿verdad? Hasta la máquina de impresión. Entonces, se colocaba la placa acá, correcto, el papel en este lado. Y aquí estos rollos, que eran de caucho, ellos se entintaban, ¿ves? Entonces, llevaban... Eso estaba lleno de tinta. Exactamente. Entonces, como que quedaba el negativo, quedaba impreso en el papel. Las impresiones salían al revés, correcto. ¿Una vez que estaba el papel, entonces? El papel ya impreso, ¿verdad? Entonces, se pasa acá, esto que se llaman las cizallas, ¿verdad? Para cortarlo, ¿verdad? Porque el papel se imprimía, eran como grandes... Eran grandes rollos, eran grandes rollos, correcto. Y ellos se iban cortando con este aparato, ¿verdad? Se iba colocando el papel acá, evidentemente, ¿verdad? Se iba cuadrando y se cortaba. Página por página. Página por página, correcto. Esto es un trabajo completamente manual, mecánico. Todo cambia. El largo y minucioso proceso, hoy se puede realizar en cuestión de minutos con una simple computadora. Algo que los tipógrafos de antaño no imaginaron ni en sus mejores sueños.